Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Con su empática, por favor. Con energía, claro. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias por la invitación, por la presentación. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que hacemos en psicología cuando hablamos de emociones. Creo que me gustaría empezar por decir un poco de qué se trata la psicología, con muy pocas palabras para que entremos directo al tema, pero para que se vea desde dónde estamos abordando nuestro objeto de estudio. Y básicamente nosotros trabajamos y estudiamos pero también trabajamos y tomamos estrategias en marcha para contribuir. ¿Qué te parece más? ¿Dejamos abierto el ruidito de...? Sí. Sí, 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 no. Vamos a dejar ahí en la silla. ¿Qué te parece más? ¿Dejamos abierto el ruidito de... Ahora vamos a... Gracias. Gracias. ¿Qué te parece más? la transfusión, con procesos afectivos como el que nos ocupa el día de hoy, las emociones, cómo nos vamos sintiendo, cuál es la relación entre las cosas que nos van pasando en la vida cotidiana y cómo las vamos experimentando. Trabajamos también con procesos cognitivos, procesos de aprendizaje, procesos de lenguaje, memoria, atención y con cuestiones comportamentales, es decir, cómo los individuos vamos al mundo y tenemos una serie de conductas como estructura de estas conductas, cuál es la funcionalidad, etc. Ahora, todas estas dimensiones que acabo de mencionar están puestas en juego en el momento en el que nosotros sentimos una emoción y nos hacemos conscientes de ella. Pero, justamente porque no es lo mismo sentir una emoción que hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, me gustaría que empezáramos con una serie de conceptos básicos. Ustedes se van a dar cuenta de que se parecen en parte a cosas que nos hicieron la chela de semana pasada. ¿Todos estaban cuando vinimos en el lado? Sí. Se parecen en parte y digo en parte, ahora voy a acabar porque tenemos similitudes y diferencias en la manera de concebir las emociones desde las emociones y desde la psicología. Y entonces aquí tenemos, ¿sabes por qué? Sí. Tenemos unos conceptos básicos con los que vamos a trabajar que son estos de sensación, emoción y sentimiento. Básicamente vamos a registrar la sensación como, vamos a concebir la sensación como registro de estímulos. Básicamente es eso, el registro de estímulos que pueden ser ambientales, es decir, aquellos que nos proveen nuestros sentidos, por ejemplo, está haciendo frío, está haciendo calor, está viendo la puerta y está entrando el airecito, está frío, por allá hay una persona con un cuchillo, estoy yo observando un estímulo visual, estoy en mi casa durmiendo y de pronto hay un ruido desconocido. Todos estos son estímulos que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos, así es como los registramos. Y también tenemos estímulos interseptivos, es decir, aquellos que provienen del interior de nuestro cuerpo y que nos van a dar claves sobre cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando, cuál es la situación de nuestro cuerpo. Entonces ahí nosotros podemos sentir un pinchazo en el estómago, oh tengo hambre, ¿no? O puedo sentir un dolor de cabeza, puedo sentir mi corazón acelerado, etc. ¿Sí se está comprendiendo? Después vamos a tener las emociones. Es un segundo nivel, por decirlo, las emociones van a ser el conjunto de respuestas psicofisiológicas frente a esos estímulos que nos van a proveer las sensaciones. Todavía nosotros no vamos a ser conscientes de esos estímulos, pero fíjense, va a pasar aquí la diferencia entre la visión de las emociones de los neurocientíficos y la de los psicólogos. Para Damasio, ¿se acuerdan de que la semana pasada nos hablaba de Antonio Damasio en búsqueda espinoza? Entonces, fíjense, para Damasio, justo en ese libro en búsqueda espinoza, voy a citarlo para que se lo oíen a usted de sus palabras, dice, la emoción es la respuesta del organismo ante un estímulo emocionalmente competente que es un suceso con importancia biológica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea un suceso con importancia biológica? O sea, no es una respuesta ante cualquier estímulo, es una respuesta ante un estímulo del que depende nuestra vida. Es decir, si yo veo al hombre en el cuchillo, que decía hace ratito, posiblemente mi vida esté en peligro, depende de qué tan cerca esté o no. Pero por lo menos, aunque no esté tan cerca, de todas maneras hay la percepción de que hay un peligro para vivir. Es un suceso de importancia biológica para vivir. ¿Qué me estoy explicando? Ok. El asunto aquí es que, ¿ustedes conocen al ético? Sí. Algunos sí. Ok. Este, las compañías de pedagogía luego lo leen, ¿no? ¿Compañía de pedagogía? Ok. Bueno, ni problema. Tiene un libro que se llama Teore de las emociones y entonces, justamente, trabajando con estas construcciones que venden las emociones como respuestas a estímulos que son biológicamente competentes, dice que voy a citar otra vez. Dice, el significado biológico, biológico, hay que tenerlo en sí, el significado biológico de las reacciones orgánicas que aparecen como resultado de una emoción o que acompañan a emociones fuertes, consiste exclusivamente en la preparación del organismo para la acción. Huida o ataca. Para un aumento del gasto energético, para un trabajo muscular intenso. Así es como se significan las emociones en términos biológicos. Para eso le sirven a nuestro cuerpo. Justo porque la idea es que la emoción nos prepara para sobrevivir. ¿Esto está quedando claro? Entonces, como nosotros tenemos enfrente a algo que podría poner a riesgo nuestra vida, entonces nuestro cuerpo tiene que prepararse para huir o atacar. En otros casos también se señala para congelarse, ¿no? No sé si han oído la famosa frase esta de please, fight, fight. ¿No? Please, congelarse, flight, volar, salir corriendo, fight, pelear, ¿no? Entonces son las reacciones que nosotros podemos tener a un estímulo que podría poner en peligro nuestra vida. Entonces, claro, lo que nos están diciendo, esta perspectiva que está mucho más centrada en las reacciones fisiológicas del cuerpo es que nosotros lo que vamos a, para lo que nos van a servir las emociones es para preparar nuestro cuerpo para una postura. Y la prepara físicamente a través de la musculatura, a través del gasto, bueno, de la preparación para el gasto energético. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo esto? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si se dan cuenta, pensar las emociones exclusivamente como respuestas a sucesos de importancia biológica, es decir, de esto de mi vida, va a dejar fuera del panorama todos los demás eventos de nuestra vida en los que nos emocionamos y que no ponen en peligro nuestra vida. ¿Sí se nota esto? Es decir, que yo esté entrando al cine y veo una película y me conmueva o me dé terror o me cause gracia, eso queda fuera. Si yo me encuentro, no sé, llega al aeropuerto alguien a quien lo he visto mucho tiempo y lo quiero, eso no pone en peligro mi vida, no es de importancia biológica, eso queda fuera. ¿Se ve? Bueno, función fábrica, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no, pues diga no, ¿no? Pero respóndanme. Va, entonces, no sé, a ver, estamos cerca, claro, entonces, como son estímulos que no ponen en peligro mi vida, pues quedan toda esa definición de las emociones que hace la macho y que se hace desde esa perspectiva, ¿no? Por eso más bien en psicología nosotros no vamos a ver la emoción como una respuesta exclusivamente fisiológica, no la vamos a ver, acá se los puse, como un conjunto de respuestas, no sé qué, no me vimos, como un conjunto de respuestas psicofisiológicas frente a estímulos que pueden ser de importancia biológica o de importancia subjetiva para el individuo. ¿Sí? Por ahí vamos a entreviéndonos. Decimos psicofisiológicas porque van a implicar no solamente la puesta en marcha del sistema nervioso y del sistema endócrino, sino también una evaluación de la situación. ¿Acá se lo rompió? ¿Cuál era la otra? ¿Cómo? Perdón, es que el tema que dijiste de la emoción era importancia biológica o subjetiva. ¿O subjetiva? ¿Importancia biológica o subjetiva? ¿Vale? Perdón, ¿habría un tercer caso en el que no tuviera importancia biológica ni importancia subjetiva? En ese caso, en general, lo que nosotros pensamos es que habría sensación, pero no habría emoción. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí estamos bien. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy sintiendo mi botella de agua. Ahí estoy emocionándome. No es de importancia ni subjetiva ni biológica. En cambio, si dentro de 40 minutos yo tengo sed y se me acabó el agua, eso puede ser tanto de importancia subjetiva como de lo que estábada. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía que no solamente vamos a poner en marcha nuestro sistema nervioso y endócrino, sino también un proceso de evaluación de la situación. Es un proceso cognitivo. Esta evaluación va a ser cultivada y va a ser además reguladora de la acción, es decir, nos va a preparar para la acción. Nos va a indicar a nosotros cómo nos estamos sintiendo de tal manera que podamos reaccionar desde lo que nos está pasando. Pero también le va a indicar a los otros individuos, ya sea de nuestra propia especie o de otras especies, cuál podría ser el comportamiento esperable de nuestra parte y cómo podrían o deberían comportarse ellos frente a esa reacción nuestra. ¿Sí? Decimos que además es una reacción cultivada porque dependiendo de la cultura en la que nosotros estemos situados, va a ser el tipo de reacciones que van a estar permitidas, que van a ser incluso deseadas. Así que no en todas las culturas se vale reír sacajadas o frente al afecto acercarse y tocarse. Entonces las reacciones emocionales son cultivadas socialmente. Ahora, aquí sí vamos a volver a encontrar una coincidencia con las neurociencias, entre las neurociencias y la psicología. ¿Por qué? Porque en ambos casos vamos a concebir la emoción como una respuesta de la que el individuo todavía no es consciente. ¿Se acuerdan que de ayer nos lo decíamos bien la semana pasada? O sea, la emoción nosotros todavía no la nombramos, o sea, la sentimos pero todavía no sabemos qué es, ¿no? Y ahí nosotros estamos en coincidencia total, todavía nosotros no somos plenamente conscientes de eso. Eso no significa que no haya una evaluación de la situación, ¿no? Nosotros vamos a evaluar cómo está la situación a la que nos estamos enfrentando y cuál va a ser la posible conducta resultante, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a dos personas que quiero entro a un salón o entro a una habitación en mi casa y veo a dos personas que quiero discutiendo. Seguramente mi vida no está en peligro, ¿no? Bueno, las cosas que yo quiero no se agarren a balazos, ¿no? Seguramente mi vida no está en peligro, la de ellos posiblemente no está en peligro, ¿no? Entonces, yo no estoy ahí al frente a una amenaza, ¿no? Que podría acabar con mi existencia, ¿no? Ya no podría terminar en una tragedia. Pero aunque mi vida no está en peligro, muy seguramente, de todas maneras, yo me voy a poner en un estado de alerta. Es decir, voy a seguro a contener la respiración, se me va a acelerar el corazón, voy a abrir muy bien los ojos para ver qué está pasando, ¿no? Voy a gustar el oído, a lo que están diciendo, ¿no? O sea, que llegué, pues, ¿sí? ¿Me explico? ¿Les ha pasado alguna vez? Se encuentran aquí como llegué a una situación y... Bueno, ok. Yo no solo voy a tener esas respuestas fisiológicas, también voy a tener una respuesta valorativa. Es decir, llego a la situación y lo primero que pasa es, ¿qué está pasando? Tal vez ni siquiera lo estoy nombrando, ¿eh? Todavía no es consciente. Bueno, todavía yo no me hago consciente de eso. Pero de inmediato, mi reacción de alerta se acompaña de una reacción evaluativa, ¿no? Llegué justo ahorita, ¿no? Vine a interrumpirme, ¿no? Así como, ¿qué está sucediendo? ¿Me puedo quedar? ¿No me puedo quedar? ¿Sí se ve esto? Vale. Ahí nosotros todavía no... Todavía no entramos en asimilamiento, todavía no tenemos una consciencia. O sea, apenas estamos en el... ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿No? Y, por supuesto, esta emoción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prepararme para mi conducta. Es decir, yo podría, entonces, decir, ir y darme la vuelta e irme, ¿no? O podría, dependiendo de cómo esté la situación y de mi evaluación, yo podría a lo mejor decir, ¡Ey, ¿qué pasa? Cuéntenme, ¿por qué se están peleando? Sí me estoy explicando, dependiendo de qué tan ágil sea la discusión, qué tan cercana sea mi relación para las personas a las que estoy interrumpiendo, que incluso configuraciones que tienen que ver un poco más con mi personalidad. A lo mejor si soy más tímida, pues aunque las quiera mucho, me va a dar mucho a ver interrumpir y mejor me voy a dar la vuelta y le voy a ir. ¿Sí estamos? Sí, sí. Ahora. Entonces, hasta ahí ya tenemos respuesta fisiológica y respuesta psíquica de evaluación. Pero todavía no sabemos cómo nos sentimos. Yo todavía no le he puesto un nombre a esa emoción. Apenas está haciendo una reacción inconsciente. ¿Sí? Aquí sí vamos entonces a recuperar plenamente a Damasio, en su definición de los sentimientos. Ahí sí estamos mucho más en sintonía entre las neurociencias y la psicología. Y lo que nos dice Damasio es que los sentimientos son la experiencia subjetiva de la emoción. Son las representaciones o ideas que nosotros vamos a tener de las emociones y de sus resultados en el organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la mente ya tuvo conciencia de qué es lo que estoy sintiendo, de cuáles son esas reacciones, de cómo estoy evaluando la situación y ya pudo nombrar. ¿Sí? ¿Está dicho muy bien? Es decir, hasta el primer momento era, ¿qué hago aquí? Todavía no nombrada. Tienes la respuesta fisiológica y la evaluación. Algo raro está pasando. ¿No? Cuando yo le puedo decir, siento vergüenza porque interrumpí algo privado, entonces ahí ya estamos en el sentimiento. ¿Sí? Esta luz. Cuando yo le puedo decir, uy, estoy preocupada porque ellos se quieren y ya los he visto pelear, eso me angustia, ahí ya estamos en el sentimiento. Ya yo estoy poniendo el nombre a eso que me está pasando. ¿Sí? Si no hay nombramiento, el nombramiento no tiene que ser en voz alta, ¿eh? O sea, basta con que yo sea capaz de comprarlo para mí mismo. Si yo ya soy capaz de ponerme el nombre, entonces ya estoy en el sentimiento. Mientras yo no le pueda poner nombre al sentimiento, me quedo siempre en la emoción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Aquí ya estoy. Entonces, a ver que que vean, voy a pasar mi siguiente diapositiva. ¿Cómo se han concebido a lo largo del tiempo las emociones en psicología? Es el siguiente asunto que vamos a trabajar, porque estas definiciones no han sido las definiciones de toda la vida, ¿no? La psicología como campo disciplinado, en realidad es bastante joven, mucho más joven que otras ciencias. O sea, no es un no hablemos disciplina de las ciencias naturales como la física, ¿no? Pero otras disciplinas como la sociología, como la economía. La psicología es un bebé, ¿no? Bueno, no es un bebé, ya es como un niño, ¿no? Pero ya está un poquito más precisita, pero todavía es muy joven en comparación con otras disciplinas sociales, ¿no? ¿Podrías compartirnos por correo tu presentación? ¿Podría ser que nos compartas tu presentación por correo? Voy a pensarlo, porque si les digo que sí, no toman notas. Y se confían. Y les voy a contar una cosa. O sea, en general, yo les sugiero, aunque no es una prohibición, pero les sugiero que no tomen fotografías. O sea, no hay ningún proceso cognitivo en hacer esto, ¿no? La verdad es que no nos sirve de atención. Cuando nosotros tomamos notas, estamos repensando el contenido que tenemos aquí enfrente, estamos seleccionando con qué tenemos que demostrar. Estamos reorganizándolo, ¿no? Porque no lo vamos a cumplir exacto cuando está aquí, lo vamos a poner en el sector. Ahí hay procesos cognitivos. En hacer esto no hay proceso cognitivo, en hacer esto para descargar, no hay proceso cognitivo. Y la segunda es la verdad, la verdad, y ahí me incluyo yo también. Cuando nos mandan las presentaciones, ¿quién las sabe? O sea, ya no volvemos a hacer nada. Yo prefiero lo ponerte. Entonces, bueno, no sé si se las voy a mandar. Mi respuesta ahorita es no, tengo dos horas para pensar. Pero no se confíen. ¿Vale? Entonces estábamos en cómo se han conseguido a lo largo de tiempo las emociones en psicología. Aquí vamos a incluir tanto los antecedentes de la psicología popular, ¿no? Como las teorías provenientes de la psicología disciplinada, ¿no? Ojo que aquí yo estoy hablando de el occidente. Son constituciones occidentales. O sea, el oriente va a ser totalmente diferentes, ¿no? En otras culturas. En las culturas occidentales hay otras culturas. O sea, hay lenguas que no tienen palabra, ¿no? Para nombrar eso que nosotros llamamos emoción. No tienen una palabra para nombrar. ¿No? Este, hay lenguas, no sé, en inglés, por ejemplo, tienen más de dos mil palabras para nombrar emociones, ¿no? El chino tiene 750 y tantas. O sea, nuestra visión es enteramente diferente. Ustedes vieron en el ejemplo de Desprez, ¿no? Sí leyeron todos a quien decía Desprez. ¿Se acuerdan que tiene la parte en la que un psicólogo norteamericano se está quejando y dice, ah, los chinos no pueden recibir? Bueno, de hecho, ese no es el único estudio que se ha hecho con respecto a los chinos. Y claro, mucho antes de que nosotros entendiéramos que hay diferencias culturales, que nuestra cultura por más que se postule como universal en realidad es un particularismo que se ha convertido en eso, en un particularismo pero hegemónico. Mucho antes de eso, te crees ahora que las emociones eran universales y que todo el mundo tenía que tener los mismos procesos emocionales y que entonces si no tenías en tu idioma suficientes palabras como para satisfacer el número de palabras que tenía el mío, entonces seguramente tu proceso emocional era inferior, estaba truco, cosas por ahí. Entonces, bueno, ahora sabemos que todo eso es falso, ¿no? Pero de todas maneras el desarrollo, o justo por eso me viene el desarrollo de estas emociones de las emociones de psicología, las teorías de psicología, son aplicables al contexto occidental, a las sociedades modernas occidentales. Hasta ahí, ¿sí? Haciendo esta aclaración. Bueno, occidentales sí estamos de acuerdo, pero luego hay una apropiación y una reelaboración que no podemos decir que sea lo mismo, aunque sí ortodoxamente, disciplinariamente, la psicología en Sudamérica, en Sudamérica, que en África, que en Europa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya tenemos, este, eso, lo que acabas de decir, la apropiación, la elaboración y puntos de contacto, ¿no? Y también visiones o también dirigentes. En América Latina, por ejemplo, el estudio de las emociones está ligado completamente a los movimientos sociales, ¿no? Este, a las prácticas de despojo, exclusión, de discriminación. En otras latitudes, como sean neurofospedes, por ejemplo, van a los congresos, yo que voy a los congresos de la ISA, de la International Sociological Association, ellos se enfocan en el placer, en lo lúdico, o sea, están en otras latitudes, ¿no? Pero bueno, en fin, si no, me voy a desviar de hablar de sociología y si no, no vamos a seguir con psicología. Voy a resumir rápido lo que iba a decir en esta diapositiva, ¿no? Vamos a tener atribuciones a causas externas, a causas internas y atribuciones multicausales. Las primeras, las voy a desdoblar ahorita brevemente, pero bueno, las primeras van a tener que ver con los espíritus animales, los dioses y demonios y lo que genéricamente se llama el mundo, ¿no? Después vamos a tener atribuciones a causas internas, causas mentales, causas fisiológicas y finalmente vamos a tener atribuciones multicausales que van a combinar los elementos fisiológicos, o sea, la respuesta corporal con los elementos cognitivos de evaluación y con la estructura social en la que están insertos y cómo se influye en esta manera en la que nosotros vamos a hacer la evaluación de la situación y cómo nos vamos a permitir sentir y expresar ciertas cosas. Vamos primero con las atribuciones a las causas externas, porque son las más viejas. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que tienen en común que se observa la emoción como una falta de control sobre sí mismo, ya sea porque nunca se ha venido o porque se ha perdido. Y entonces, claro, la idea básicamente era que la mente y el cuerpo podrían estar controlados por espíritus animales o por dioses y demonios. Fíjense, en la Edad Media, Galeno, ¿sí se acuerda de Galeno? ¿Todo el mundo lo ubica? Para tomar la idea de los médicos alejandrinos, según la cual, fíjense, los espíritus animales iban a viajar a través de los nervios, que eran considerados como huecos. Y entonces, o sea, cuando tuvimos copotes al centro del cuerpo y por ahí se trasladaban los espíritus animales. Esta idea va a perdurar hasta el siglo XVII, cuando recién el microscopista León Huyck, lo ubica, se acuerda de sus clases de la secundaria, en el clima del microscopio, ¿no? Bueno, cuando él hace un experimento para ubicar dónde están esos hoyos, ¿no? Esos huecos en los nervios, y entonces lo hace primero por el nervio óptico de una vaca y se da cuenta que no hay tal hueco, o sea, no están huecos porque no hay huecos, ¿no? Y entonces dice, si hay algo que falla, por dónde circulan los espíritus animales y no hay hueco, ¿no? Después viene este hombre, es un biólogo holandés, que se llama Swamerdan, Jan Swamerdan, y aquí les puse una imagen de un experimento que hizo, con el que demostró que los músculos contraídos no se expandían por la llegada de los espíritus animales, ¿no? Este es el experimento que hizo. Y entonces dijo, bueno, o sea, en realidad no hay tal cosa como espíritus animales que viajan porque el músculo está contraído y de pronto yo al hacer mi experimento me doy cuenta que el músculo jamás se expandió, o sea, no hay ningún espíritu animal pasando por ahí. Ajá. Sí, hasta ahí estamos bien. Sí, sí, vale, muy bien. Entonces, bueno, esa idea se cayó a partir de esos dos experimentos. Pero también tenemos en distintas culturas mucho más ligadas a creencias cosmogónicas y religiosas, ¿no? Tenemos la idea, o la sin salud, la idea de que había una serie de dioses o demonios que eran los causantes de las emociones, prácticamente de las emociones que nosotros podríamos etiquetar como negativas, ¿no? O sea, aquellas que son de sufrimiento, de tormento. Y como lo hacían, a través del control del cuerpo y de la mente, ¿no? O sea, a través de la procesión. No era una onda de posesión zombie como ahora en las películas, pero sí de una forma de control del cuerpo y de la mente de la persona aparentada. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, hay muchos que nosotros conocemos muy bien, hasta Eros, por ejemplo, ¿no? Que hacían disparar sus flechitas y entonces ya alguien caía profundamente enamorado de otro, ¿no? Cuántas tragedias salieron de eso, ¿no? Este, el hinduismo, no sé si alguien por ahí conozca, pero bueno, hay una especie de demonio, Raksasa, o Raksasa, no sé cómo se pronuncie, que es capaz, supuestamente, de generar alucinaciones, de poseer a los humanos, de comérselos, de enterar su percepción, ¿no? Betala, que también es un demonio capaz de generar locuras, celos incontenibles, causar abortos, incluso vetando tormentos, causar la muerte de los seres humanos, ¿no? Y bueno, no se habla de la tradición cristiana, ¿no? Que seguro, por nuestro catolicismo cultural, diría que el resto Jiménez, que seguro estamos más atrapados de eso, ¿no? Entonces, claro, los demonios, tal vez, desde esta tradición, los demonios podían poseer a las personas y oprimirlas, ¿no? Podían, al fin, apoderarse de sus espíritus y alejarlos de la luz, del evangelio, ¿no? Y dependiendo de los demonios, pues, claro, tienen nombres y todo, ¿no? Dependiendo de los demonios, pues, podían generar sentimientos de angustia, de desesperanza, de oscuridad, de sin embargo, ¿no? Pensamientos confusos, tormento físico. Por supuesto, todas estas ideas están descartadas con la explicación de las emociones en psicología. O sea, nosotros ya, eso, bueno, lo tomamos en consideración como antecedentes y todo, pero realmente están descartados. Los que sí vamos a tener un poco más cercanas, de los que ustedes, de los que ustedes, de los que ustedes, de los que ustedes, de los que ustedes están un poco más cercanas en el tiempo, son las atribuciones a las causas externas. ¿Cómo están las atribuciones cuando están consideradas como, las emociones son una falta de control del individuo sobre sí mismo, ¿no? En este caso es lo mismo, básicamente, que con las atribuciones a dioses y demonios. O sea, en ninguno de los dos casos el individuo es capaz de controlarse, o lo controla las fuerzas divinas o demoníacas, o en este caso, la segunda atribución a casos externos lo controla la situación, ¿no? O lo controla la cultura a la que está escrito. Entonces decimos, básicamente, que tenemos estas dos. La primera es la situación como causante de la emoción. Aquí tenemos un error de pensamiento que nosotros llamamos sesgo de atribución externa. Es decir, nosotros estamos pensando que la situación, bueno, nosotros no. Quienes sostienen esa visión, lo que creen es que la situación tiene propiedades intrínsecas, ¿no? Esenciales, que deberían ser perceptibles para todo el mundo. Por lo tanto, todos tendríamos que sentirlos exactamente igualmente a la vida de nosotros. Ojo que todos somos susceptibles de caer en este error de atribución alguna vez en la vida, ¿eh? O sea, es como de, ¿cómo no te indignaste, no? ¿Cómo es que no se puso triste? Pero estamos pensando que la situación tiene propiedades y que nosotros tendríamos que responder frente a las propiedades. Es un error común. La segunda está muchísimo más ligada al sufrimiento de la antropología de las emociones, ¿no? En los años 80, en el 86, los antropólogos Dulce y White publicaron justamente un artículo que se llamaba Antropology of Emotion, y lo que dice básicamente es que las emociones no son naturales, ¿no? Que las emociones son no solo esenciales, sino exclusivamente sociales y culturales. O sea, niega toda participación de algún componente natural en las emociones. Ahora, en ambos casos, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, con la explicación de la situación como causante de la emoción, como aquella que dice que las emociones son estrictamente sociales, lo que va a pasar es que hay una alegración de la agencia del individuo. O sea, el individuo o es un receptor pasivo de la situación, que simplemente recibe la estrategia de esa situación y actúa en consecuencia, o por el contrario es un reproductor, también pasivo, ¿no? de la estructura social de la que se ha existido. Bueno, esas también las hemos ido descartando. Y luego nos vamos a las atribuciones a las causas internas, ¿eh? ¿Qué van a tener en común, no? Van a tener en común el pensar a la emoción como expresión de una instancia intima. Entonces, las emociones estarían causadas o por estados mentales o concienciales. Realmente no hay tan clara, o sea, no está tan clara la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Nosotros en general decimos por estados mentales y ya se acabó el problema, ¿no? Un poco como lo que decía la semana pasada, bueno, entre emoción y pasión, ¿cuál es la diferencia? Un poco es así, ¿no? Dependiendo de la autora y demás, no hay una diferencia tan clara. Pero bueno, ¿cuáles serían estos estados mentales a los que se podría atribuir la emoción? En primer lugar, la debilidad moral, ¿no? Entendida como la incapacidad del individuo para controlar sus emociones y sus conductas, ¿no? En segundo lugar, y esto más conocido para ustedes porque lo leí yo en el texto de Esprez, el secreto, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? De hecho, empieza el texto con eso, ¿no? El secreto, todo lo oculto, lo no enunciado, lo no confesado, que no ha recibido redención, ¿no? Por parte de una autoridad, ya sea religiosa, ya sea médica, médica, porque estamos hablando de un momento en donde la psicología no se había desarrollado como disciplina. Pero cuando ya se desarrolló, también hay algunas posturas que creen que el individuo tendría que enunciar en voz alta porque si no, no se deshace de sus demonios internos, ¿no? Como lo catálico, ¿no? Es como si fuera un acto catálico, exactamente, ¿no? Y bueno, las siguientes son los conflictos no resueltos, ¿no? Eso todavía hay muchas versiones sobre conflictos no resueltos, no solamente desde el análisis, sino por ejemplo, desde algunas otras posturas. Ustedes pueden encontrar su libro bastante interesante, ¿eh? Por cierto, se llama La enfermedad como camino, y lo que dice justamente es que los conflictos no resueltos van a ser generaciones de emociones de malestar, pero también de enfermedad física, ¿no? Y eso es una relación súper extendida, ¿no? Si no lloras, tú duele los fútbol, te vas a enfermar. O sea, no solamente están en las perspectivas académicas, están de hecho mucho más extendidas en la psicología poca, ¿no? Y bueno, finalmente, las emociones serían causadas por los pensamientos, ¿no? Aquí ya empezamos a acercarnos un poquito más a la psicología como una disciplina constituida, ¿no? Y vamos a encontrar en los años 50 y el siglo XX, por ejemplo, a Albert Ellis, que desarrolla su terapia racional emotiva, ¿no? En cuanto a las terapias conductuales, y justamente lo que dice él es que el pensamiento, y concretamente las creencias, y concretamente las creencias erróneas, van a generar los sentimientos y los conflictos inadaptables. Y bueno, lo que dice él es que había que sustituir las creencias irracionales por creencias un poco más racionales con el objeto de modificar la conducta, ¿no? Y entonces de sufrir menos. ¿Y hasta ahí estamos bien? Vamos a seguirnos. ¿Cómo se llama el creyente? Albert Ellis. Albert Ellis escribe E-L-L-X-S. Terapia racional emotiva, sí. O racional emotiva conductual. Salud. De hecho, ustedes pueden encontrar un video de él y se ha haciendo terapia con una paciente famosísima que se llama Gloria. Yo creo que no hay un psicólogo en la vida que no haya visto esos videos de Gloria, ¿no? Gloria siendo entrevistada, haciendo sesiones de terapia con tres de los fundadores de distintas terapias. La terapia gestal, la terapia, bueno, en el que se centra en la persona, y justo la terapia racional emotiva. Elis es uno de los entrevistadores. Póngale en YouTube, Elis y Gloria, ¿no? Y lo va a encontrar. ¿Te ibas a decir? Ah, una pregunta. En el texto maneja, cuando toca lo del secreto, maneja que cuando en la religión se hace como el tipo de confesión, que si hay una liberación por parte del individuo, ¿eso de qué depende? O sea, ¿depende de qué tan arraigada esté esa persona a la religión? No, depende de esto, o sea, de que la persona crea en el mecanismo, ¿no? Es decir, si yo no soy religiosa y para mí la confesión no tiene ningún valor, entonces da exactamente igual que yo confieso o no confieso. O sea, es como de, yo qué sé, que me rompé un dulce, ¿no? O sea, si no creo que mi acción es pecaminosa y que la tengo que confesar y que alguien me tiene que dar la absolución, da exactamente igual que yo no confieso. Depende de que uno crea en que el mecanismo opera, ¿no? Bueno, nos vamos entonces a las atribuciones a causas internas, ¿no? Vamos a las causas internas, pero ya no mentales, sino de carácter fisiológico, ¿no? Aquí va a haber una diferenciación, porque si se acuerdan, en las que veían a las emociones como causadas por estados mentales, la emoción se veía como una expresión de una distancia íntima. Y aquí, en cambio, cuando estamos pensando en las causas de las emociones como estéticamente fisiológicas, la emoción se ve como una reacción pasiva, ¿no? Frente a una situación, una reacción pasiva y irracional frente a una situación, ¿sí? Pero de todas maneras está atribuida una causa interna, solo que en este caso, no es la mente, es el cuerpo. Y entonces, por supuesto, vamos a tener una serie de estudios sobre el funcionamiento cerebral, particularmente sobre el funcionamiento de la corteza prefrontal metromedial, y sobre el papel de la amígdala en el reconocimiento de las emociones propias y ajenas, ¿no? Y vamos a observar un montón de estudios en general, los estudios que hay, que son muchísimos, se enfocan en el papel del sistema nervioso, ¿no? El papel del sistema nervioso autónomo, en cómo se da la movilización de recursos energéticos para poner en marcha una respuesta apropiada a la situación, ¿no? Y, por supuesto, el estudio sobre el papel del sistema endógeno, ¿no? Es decir, que si hay secreción de catecolaminas, ¿no? Es decir, cuál es el papel específicamente de la hormonal adrenalina, de la adrenalina, de las hormonas esteroidas, ¿no? A partir de la gándula suprarenal, con el intento de reforzar al sistema nervioso. Todo eso está súper estudiado desde las causas fisiológicas que se atribuyen a las emociones, ¿no? La verdad que no me voy a atender esto porque la sesión pasada nos lo he explicado súper bien, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo más que avanzamos hacia las otras cosas, ¿no? En el que esto lo tomamos nosotros como base, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no estoy diciendo que como ya nos lo he explicado, entonces me voy a lo siguiente, ¿sí? Hasta ahí está muy bien, eso queda claro, me gustaría asegurar. Entonces, bueno, la primera teoría sobre la relación entre la emoción y la fisiología fue de nuestro querido Charles Darwin, ¿no? No sé si alguna vez han leído esto, justo se llama Las expresiones de las emociones en el hombre... No, pero no se llama, se llama la expresión, claro, me equivoqué ahí. La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Es un libro que me dio por primera vez en 1872. Y qué es lo que... Qué es lo que decía ahí, está súper interesante, ¿eh? O sea, la verdad es que si pueden vayan a Sótano o a Volentón, y fíjense, le dicen porque está... Es un libro bonito, ¿no? Y bueno, se acuerdan que Darwin era un viajero, ¿no? Entonces, en sus viajes, era un tipo súper observador, ¿no? Entonces, se dio cuenta que las expresiones faciales de grupos humanos que vivían aislados de otras culturas se parecían muchísimo a las expresiones faciales que experimentaban desde la emoción los británicos, los españoles y los franceses. Y entonces, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Será que hay algo que tengan en común aunque estén aislados unos de otros? O sea, ¿por qué la reacción es la misma, no? Y entonces, sugirió que las expresiones emocionales eran innatas. Él es el primero que señala que son innatas. Bueno, esto está puesto en cuestión, ¿eh? Pero él es el primer hitito que dice las expresiones emocionales son innatas y no son aprendidas sino producto de la evolución. Por supuesto. Entonces, a esto lo voy a llamar, se lo voy a leer, está largo, ¿no? Se llama, el principio de los actos debidos a la constitución del sistema nervioso completamente independiente de la voluntad y hasta cierto punto de la costumbre. Así se llama, ese es el principio, ¿no? Luego lo resume y dice, también podríamos llamarlo principio de la acción directa del sistema nervioso, ¿no? Y lo que va a postular ahí es que las emociones son señales de la conducta posterior del individuo. Y dice, si el mensaje es comunicado adecuadamente, entonces va a ayudar al éxito biológico y por lo tanto va a perdurar. Pero fíjense, es el primero que nos dice que las emociones sirven para comunicar mensajes sobre nuestra conducta. Y que además, estas emociones tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso que es igual en todos los seres humanos independientemente de la punta de la victoria. ¿Sí? ¿Hasta ahorita muy bien? Muy bien, aquí les puse una fotito de la primera edición del libro que les compré. Pero está en español, ¿eh? O sea, ustedes pueden buscarlo, la verdad que está súper bien. Bueno, y luego nos vamos a ir a los enfoques integradores. Aquí vamos a pensar, como alguien se piensa, pues, la emoción ya como respuesta, pero también como interpretación de estímulos. O sea, ya no solo es una reacción pasiva, ya no es algo que ocurra exclusivamente en la mente, sino que va a ser una respuesta a algo que nos está pasando para un estímulo, pero también va a ser una interpretación. Ya vamos a tener lo unido, lo ambiental, lo fisiológico y lo cognitivo, por primera vez. La primera teoría moderna de la emoción, que trata de la década de los años 80 del siglo XIX, es la teoría de James Lange. Son dos psicólogos, William James y Carl Lange, que, igual que es poco, llegaron a la misma conclusión en lugares diferentes del planeta, con años de diferencia y sin conocer su trabajo mutuamente, pero bueno, después se reunieron, ya los psicólogos se los reunieron en una sola teoría, que llamaron teoría de James Lange. ¿Qué es lo que van a decir? O lo que van a decir, les digo que llegan a la misma conclusión, cada uno por su cuenta, esto que les pongo acá, los estímulos del ambiente causan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y las emociones, esta es la parte más importante, las emociones surgen de esos cambios fisiológicos. Ahorita vamos a discutir un poquito sobre eso. Es decir, basta, la pregunta es esta, ¿basta el cambio fisiológico para que haya emoción? ¡Tarán! Lo da bien, ¿eh? Parece un poco, no conozco a fondo la teoría de Bruce Lipton, que habla más o menos sobre eso, que los cambios, la acción que ejerce el ambiente en algunas células, hace que esas células se transformen o no, o bien en un músculo, o bien en un hueso, o bien... Él hace un estudio... Claro, no en una emoción. Bueno, es que al final lleva esto justamente como a las emociones, dependiendo de lo que tú te afecte a ti en el afuera, en el entorno, es como tú vas a cambiar... Tiene que ver con los pensamientos, si estás hablando de piensa positiva y cosas así, no conozco a fondo, si quiero tanto averiguo bien sobre Bruce Lipton, y es muy actual, así como que... Tendríamos que revisarlo, ¿no? Porque hay como matices muy particulares. Entonces, no tengo claro si esto que nos estás... si lo que nos estás diciendo se parece en algo a la teoría de James Lange, ¿no? Porque, claro, hay muchas maneras de enunciar que lo que sucede afuera, en última instancia, termina cometiendo su envención. Pero fíjate, si te acuerdas, nosotros acabamos de hacer una distinción entre el mundo como causante de las emociones, que se parece más a lo que tú estás diciendo, no sé si a lo que tú dices, pero sí a lo que tú estás diciéndonos ahorita. No es lo mismo que pensar en esta teoría de James Lange, en donde en realidad el causante de la emoción no es el mundo, sino el cambio fisiológico. Es un cambio fisiológico provocado por algo que pasa afuera, pero la causa es el cambio fisiológico en el mundo. Entonces, ahí habría que tener cuidado. Entonces, claro, a esto póngale así como un subrayor, ¿no? Para James Lange, las emociones surgen de los cambios fisiológicos. Bueno, yo en algún caso, no sé si te habías leído o visto, ya no te ha dado, que sí factores como externos como que afectan, por así decirlo, el carácter. Por ejemplo, las personas que viven en regiones frías que llegan como un carácter. Ah, el visionismo popular. No, no, no. O sea, es esta idea de pensar que cosas... O sea, yo también lo he oído, pues, ¿no? O sea, esta idea de pensar que como en Alemania hace frío, entonces la gente se tiene que resguardar en el invierno y que hace más escribir. Por eso son filósofos, ¿no? O sea, en realidad eso no tiene sustento. Eso no significa que el ambiente no influya en cómo nosotros vamos a reaccionar con el ambiente tanto físico como social. Por supuesto que sí, ¿eh? O sea, sí va a tener, pero existe una diferencia y eso creo que es importante que nosotros lo tengamos claro todo el tiempo, es... No es lo mismo condicionar que sobredeterminar. Que es lo mismo con la parte tanto social como la parte fisiológica. No estoy adelantando lo último que les iba a decir, pero no importa, ¿no? Es mejor de una vez que quede claro. O sea, por supuesto que nuestra biología y por supuesto que el entorno físico nos va a condicionar. O sea, hay cosas que yo no puedo hacer. O sea, si mi amígdala está dañada, seguro, seguro, no voy a reconducer las emociones de nosotros, ¿no? Sí, vivo en una... Y lo mismo, o sea, ahí está condicionando, ¿no? O sea, mi biología me está condicionando. Hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer, ¿no? También me está condicionando la parte social, o sea, la cultura en la que estoy inscrito, el tiempo específico en donde estoy en esa cultura. O sea, no es lo mismo la cultura, yo qué sé, o sea, incluida, hablábamos de los alemanes, ¿no? O sea, no son los mismos los alemanes de hace medio siglo que los alemanes de ahora. Nosotros mismos no somos. Entonces, por supuesto, eso nos va a condicionar, pero uno nos va a sobredeterminar, ¿no? O sea, no es que si hace frío yo vuelvo más estudioso, ¿no? O más introspectivo, o sea, eso no sucede. O sea, no es una cosa así mecánica, pues, ¿no? Vale. Entonces, les decía, estamos en la teoría de James Nash. Vamos entonces a la teoría siguiente, la teoría de Carlos Barber. Esta teoría, que surge en los años 20 y 30 del siglo XX, digo 20 y 30 porque hicieron distintos estudios, se amplió, bla, bla. Este, lo que va a hacer es oponerse a la teoría de James Nash, sus autores, ¿no? Walter Cannon y Philip Barber. Lo que dicen básicamente es esto, ¿no? Y por eso yo les decía, va a estar la emoción, la pregunta que hacía era esta, ¿no? Va a estar la reacción fisiológica para que haya emoción. Ellos dicen no, ¿no? De entrada, porque fíjense, la mayor parte de las reacciones fisiológicas que acompañan a las emociones son muy parecidas entre ellas. Entonces, por ejemplo, si me da pena, yo me puedo poner roja, pero también si me enojo. O sea, en cualquiera de los dos casos, yo me voy a sonrojar. ¿Sí estamos? Cuando alguien que me gusta me da pena, ¿no? Así como, no, me calma, me da pena, que me vea, ¿no? Pero también puede ser que alguien me diga, este, parada, ¿no? Y entonces yo quiero, y entonces ahí me van a sonrojar tan bien. Entonces, en general, la activación, ¿no? Este, va a ser muy parecida entre distintas emociones. Entonces, no podemos simplemente decir que haya pautas de respuesta fisiológica que se correspondan con emociones concretas. No basta la activación fisiológica para que haya emoción. Segundo, puede haber activación fisiológica sin que haya respuesta emocional. Que se parece mucho a lo que preguntabas al principio, ¿no? Es decir, yo también puedo ponerme roja si me da el sol, ¿no? La puedo poner roja si como una comida muy picante y entonces, ahí hay activación y es la misma activación, ¿eh? O sea, me estoy poniendo roja. Pero, no hay una respuesta emocional, o sea, me estaba simplemente dando el sol y estoy aquí chabando, ¿no? O sea, ching, pues me picó y entonces, o, yo qué sé, me subía al coche o al micro y hacía un buen de calor, ¿no? Y ya, ahí no hay respuesta emocional, específica para eso. A lo mejor si me subo al coche y es mucho calor, voy a sentirme fastidiada, ¿no? Pero, pero la respuesta no es, o sea, el enrojecimiento no se debe a mi emoción de fastidio. ¿Sí me estás explicando? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es entonces el, 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 el resumen de la teoría de Cannon-Bark, ¿no? Las respuestas fisiológicas no causan emociones específicas, o sea, lo contrario que dice esto, ¿no? Que dice James y Lange. Y segundo, el procesamiento mental de las emociones y la respuesta física son simultáneos y no sucesivos. Repito, el procesamiento mental y la respuesta física son simultáneos no sucesivos. O sea, no es primero la respuesta fisiológica y luego el procesamiento mental. ¿Se acuerdan que al principio cuando veíamos la definición de las emociones decíamos, hay las dos cosas, o sea, está mi activación física y está mi valoración de la situación. Son simultáneos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? y Singer, ¿no? Esto ya es en los años 60 del siglo XX. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Esta teoría va a ser un paso más en en incluir múltiples elementos. Si se dan cuenta, acá nosotros ya vamos a tener en la teoría de James Lange tenemos ya varios elementos, o sea, tenemos los esquímos fundamentales y la respuesta y la respuesta fisiológica. En la teoría de de Carlos Barth, claro, tenemos la respuesta fisiológica, pero también el procesamiento mental. Bueno, un pasito más allá lo van a dar las teorías cognitivas de la emoción y particularmente los iniciadores de estas teorías son Charles Perissingen, les decía que en los años 60 hacen un experimento que les voy a poder canticar ahorita y su teoría básicamente dice que la situación, o sea, el mundo, ¿se acuerdan que teníamos el mundo, las cosas internas las vamos a explicar? Bueno, el mundo nos da indicios de cómo deberíamos interpretar, ojo, el mundo nos da indicios de cómo deberíamos interpretar, o sea, no es que el mundo tenga propiedades intrínsecas sino que nos da indicios y nosotros somos los que activamente llevamos a cabo la interpretación, o sea, la cognición de nuestro estado de activación, o sea, de cómo está nuestro cuerpo en este momento. Y ahí ya salen incluyendo las tres cosas, la fisiología, la parte cognitiva de interpretación y los indicios que nos da el mundo para leer lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¿Vale? Espérate. En términos generales, yo iba a estar diciendo ¿por qué no queda todo dentro del ámbito subjetivo si todo está recaído al final en la interpretación que hace el sujeto? Como lo que diría, no es la situación la que genera la angustia, sino la interpretación que hace el detalle. No, pero no, ojo, o sea, no es la situación la que genera la angustia, pero la situación nos da claro, o sea, si la situación no existe o cambia, entonces, no hay angustia. Ahora, pero al final sí es la interpretación y dicha interpretación sí que está determinada por el contexto sociocultural donde existe tal sujeto y por eso tal interpretación no va a generar la misma, o no, o sea, la misma y no va a generar las mismas soluciones de un sujeto a otro. Exacto, pero de todas maneras la activación va a existir, o sea, fíjate, es que lo que dices es muy interesante porque son cosas que todavía no están terminadas de resolver, o sea, pero lo que dices es cierto, o sea, efectivamente hay activación, no terminado porque todavía la fecha está en el contexto y no ha terminado de estar claro si efectivamente hay o no hay una universalidad en la activación frente a ciertas situaciones, no está determinado, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo que no es universal es la interpretación de eso, pero también sabemos que frente a una serie de situaciones hay las dos cosas, o sea, si falta uno de esos componentes, ¿no? En realidad, si está mi activación pero yo digo, ah, y ahorita lo voy a explicar justo con el texto de Shash te decía, ¿no? Si está la activación pero yo no la interpreto como algo, yo qué sé, peligroso, o sea, no va a suceder nada, ¿no? Si estoy en una situación en la que el, el, contexto, el entorno inmediato no me está dando clave para que yo me active, para que yo, para que haya un cambio en mi situación, ¿no? corporal, entonces, no habrá emoción, ¿no? Estaría un estado más bien, de pre-contacto, pues tiene que estar las tres cosas, ¿no? ¿Y vas a decir algo? Sí, se da este proceso de activación y pues teniendo esta idea de que en las culturas siempre es diferente ese proceso de interpretación, pero entonces dependerá de la cultura o también de la propia subjetividad del individuo porque precisamente, o sea, si algo dentro de mi entorno cultural es peligroso, pero no sé, hay como que recuerdo un poco de la clase pasada acerca de la, no sé, como que de desviaciones del propio cuerpo, ¿no? hay como que un elemento por el cual yo puedo decir que eso es como maligno para mí, a pesar de que mi cultura es así. Sí. Entonces, ¿alguien depende más obviamente del individuo? Están las dos cosas, ¿no? Están las dos cosas, o sea, está la parte fisiológica, está la parte social, ¿no? Y también está la parte de la constitución científica del individuo, aunque claro, uno podría argumentar que la constitución científica del individuo siempre está en relación con el entorno en el que se desarrolla, pero no importa, o sea, lo que dices es cierto, ¿no? Efectivamente, las arañas, ¿no? En una cultura, las arañas pueden ser súper peligrosas, y en otra, alguien puede ver una araña y decir ¡Mmm, qué delicioso! Dentro del micrófono, en nuestra cultura, bueno, al menos a lo que yo sepa, no se comen las arañas, ¿no? No obstante, yo podría decir a una araña, déjame, ¿no? Y alguien podría reaccionar, sobre reaccionar, o sea, alguien con una fobia podría decir ¡Ah, qué peligro! Y sentirse completamente al mensaje, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente es la parte de la fraca, sino es la parte de la constitución de la humanidad. ¿Sí? Teorías de comparación es muy difícil. Sí, no me he olvidado. Sí, espero. Les decía que estas teorías son de la primera parte. Estas teorías van a poner el énfasis en distintos, o sea, un énfasis distinto en cada uno de estos componentes, que es un poco lo que nos está pasando ahorita mismo en el salón. O sea, alguien dice bueno, pero la cultura, sí, bueno, pero el individuo, ¿no? Alguien más puede decir no, no, espérate, chao, pero es que sin cuerpo no hay emoción, ¿no? Entonces, todas están, en realidad nuestros enfoques actuales, por eso decimos enfoques integradores, es que tienen que estar todas, o sea, tiene que estar el componente fisiológico, tiene que haber reacciones, por por haber, el tercer tiene que activar el sistema nervioso, tiene que poner en marcha el sistema nervioso, ¿no? Por supuesto, eso va a, cómo se ponga y en qué nivel y demás, va a depender de la situación concreta, de cómo nosotros hacemos una interpretación de esa situación y de las señales fisiológicas que estamos generando y por supuesto, esta interpretación va a estar ligada estrechamente a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y cuando decimos a la sociedad en la que vivimos estamos hablando de regímenes emocionales que van a variar históricamente y que nos van a dar pautas sobre los límites en los que podemos movernos emocionalmente, ¿no? En nuestra respuesta, en nuestra conducta. Y cuando decimos socialmente, también estamos diciendo que vamos a incluir la historia personal del individuo, ¿no? O sea, la historia social inscrita en la historia personal del individuo y ahí sí hay variaciones entre un individuo y el otro. Deja que te decía esto. Bueno, la voy a seguir. ¿Dónde está? Perdón, ¿no está? ¿No está? Sí. Esto que dice, aquí en los componentes, vosotros le estaba acordando cuando fue la parte de las cosas géneras, llega el primer avión impacta, evidentemente alguien puede sentir mucha pena con su relación, pero una interpretación de alguien cuando choca el siguiente avión es terrorismo y el sentimiento es de ira o de miedo. Es decir, entonces, de alguna manera esta interpretación es un vector que va a incidir sobre qué factor es el que va a tomar mayor preponderancia. En efecto. Sí, es así. Y fíjense cómo en distintas sociedades con distintas interpretaciones de emociones y de interés. O sea, ese mismo día mientras los estadounidenses lloraban desconsolados y enterrados en las calles, los palestinos brincaban y se enterraban. No sé si se acuerdan. Bueno, es que no sé qué tal. ¿Qué tal fue la historia? ¿En qué años nacieron? Después de un poco, ¿no? Ya se había creado el mundo de Berlín, ya se había creado el mundo de Berlín, ya se había creado. O sea, en el 90, en el 90, en el 90, como cinco años, ¿no? Pero bueno, hay algunos eventos que de todas maneras más o menos, por lo menos uno sabe las historias sobre ser impactado del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿seguro no se acuerdan? Se lo recordamos nosotros un poco más viejos. Había gente rincando en las calles de felicidad, ¿eh? O sea, gente gritando, están destruyendo Estados Unidos, los países que han sido invadidos, colonizados, estaban contentos, la gente estaba contento, no todos, obviamente, pero había gente contenta, ¿no? Por supuesto, la valoración de la situación es totalmente distinta, o sea, los ojos están cerrados, o sea, uno puede ver las caras de la gente son de pavor, o sea, se ve que es impresionante ver a la gente huir, ¿no? Huir despavorida, pues, ¿no? Ahí sí había un suceso de importancia y no solamente no solamente es un motivo, aún también es un motivo. Cito como que tocaba todos estos aspectos, tenía significación biológica, tenía significación emocional, de valores, cognitiva, etc. Claro, y de la idea de que las circunstancias no sean distintas, ¿no? En la que se encontraba el individuo sin dientes. Tengo una duda, ¿qué pasa con, por ejemplo, las emociones, leí un texto que hablaba de emociones culturales, que precisamente no responden a algo físico, sino que son como abstracciones o cosas que están dentro de... Ahora vamos a llegar a ese punto, ahora vamos a llegar a ese punto, pero básicamente yo diría esto, las emociones culturales de todas maneras, no es que respondan causalmente, pero de todas maneras están ligadas a una respuesta física, ¿eh? O sea, si no importa en qué parte del mundo esté uno, si yo estoy, y aquí tenía, de hecho, varios ejemplos de emociones culturales de las que vamos a hablar, pero siempre van a estar ligadas a una respuesta física, si no hay respuesta física, no hay emoción, ¿sale? Va. Bueno, entonces, rapidísimamente, tenemos teorías de componentes múltiples que son estos de lo que hemos estado hablando, tienen los tres elementos, los fisiológicos, los cognitivos y los sociales y nos vamos a, la actualidad, ¿no? En estas, en esta teoría de componentes múltiples vamos a ubicar tres bloques centrales, ¿no? Van a considerar el mundo, el cuerpo y la mente, todas, ¿no? Esos tres bloques están, como sucede en general en las instituciones, no, no tenemos una concepción lineal, evolutiva de conocimiento, ¿no? Acumulativa, en realidad, lo que vamos a tener son programas de investigación que están en constante competencia por probar una mayor capacidad de heurística, entonces, no es que hayan, se hayan ido, este, sucediendo unas a otras en el tiempo, están las tres, están en competencia y en todas se hacen estudios, todas tienen pros y contras, o sea, es una discusión entre ellas que está abierta, ¿sale? Vamos a tener las teorías categóricas, las teorías dimensionales y las teorías de componentes múltiples, y nos vamos rápidamente a las teorías, las teorías categóricas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las teorías categóricas? Van a ser una distinción entre emociones básicas y emociones complejas, ahora voy a responder a tu pregunta, ¿cuál te llamas? Daniel. ¿Daniel? Daniel. ¿Daniel? Ok, ahora creo que esto va a ver el sentido de tu pregunta y tú eres quien me preguntaste sobre las emociones culturales, no sé si, este, en las teorías categóricas se sige entre emociones básicas y emociones complejas, las básicas, que dependiendo de los textos ustedes también las van a encontrar como primarias, ¿no? O sea, emociones primarias, van, supuestamente, desde esa teoría, van a ser consideradas como innatas, ¿no? Y, insisto, desde esta teoría van a ser consideradas como presentes en todas las culturas y todas las sociedades, ¿no? Por eso se llaman básicas. Ahora, les cuento rápidamente que esto surge a partir del experimento que hace, primero en el año 70, luego en los años 80 específicamente, en el año 70, un psicólogo que se llamó, creo que llamó así, Paul Ekman, ajá, y, hace ese, seguramente ustedes lo habrán, lo habrán visto alguna vez, ajá, porque hay, hay este, hay una imagen que es famosísima, en donde hay varias personas con caras que están haciendo muertas, ¿no? Y entonces, el experimento consistió en pedirle a personas de distintas culturas que reconocieran cuál era el sentimiento que había detrás de la cara, ¿no? O sea, la emoción creo que le pusieron el nombre, o sea, que nombrando el sentimiento. ¿Lo ubican? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. ¿No? Pónganle en Google cuando puedan, ahorita no, pero cuando puedan, pongan Paul Ekman, nombre esta emoción, ¿no? ¿No? En la novela de la instrucción que se les daba. Entonces, bueno, según él, había estas emociones que resultaron o que él consiguió como primarias, ¿no? El miedo, la ira, el asco, o la repulsión, en realidad decía él, clásicamente, no bien, no bien, no bien, la tristeza y la alegría. Chequen que no está el amor. Según Paul Ekman, no fueron capaces de reconocer el amor. La mayor parte de las personas que participaron en el experimento no fueron capaces de reconocer las expresiones de él, de él, que se les mostraban como expresiones de amor, ¿no? Pero fíjense, hay otras postulaciones que dicen que el amor es parte de esas emociones básicas. Y para complicarlo más, en realidad esta teoría de Ekman más o menos está difundida en todo el mundo y dice, ah, sí, claro, las emociones básicas, ¿no? La tristeza, y no, para... Después de, interesamente, entonces ahora todo el mundo es una sensación más básica, ¿no? ¿Qué es lo que de interesamente? La Shira nos hablaba de esa película la semana pasada. Bueno, los que los vean entonces hace, ah, la tristeza, una emoción básica, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Que hay otras formulaciones que dicen que esas no son las emociones básicas, ¿no? O sea, en realidad la repulsión no es una emoción básica y el afecto sí lo es, ¿no? Hay otras que incluyen la sorpresa, el orgullo, la vergüenza, la aceptación, o sea, dependiendo de lo que los vean, va a tener sus, este, claro, ¿no? Y entonces hay que decir, no, las emociones básicas no son seis, son cuatro, ¿no? Hay otros que dicen, son cinco, ¿no? La famosa más de miedo, alegría, tristeza, afecto, enojo, ¿no? O sea, es dependiendo. Entonces, ahí no hay emociones básicas, pues, ¿quién sabe? porque ni siquiera sobre las básicas tenemos acuerdo en realidad, ¿no? Pero bueno, las teorías categóricas dicen sí, sí hay, ¿no? Y cada una dice cuál es su grupo de emociones básicas, ¿ja? ¿Qué tendrían de característico, además de que también supuestamente presentes en todas las culturas? Pues, que tendrían patrones fisiológicos, según ellos, ¿eh? Patrones fisiológicos, ¿no? Tanto el componente autonómico del sistema nervioso centra y el componente endócrino, con configuraciones faciales y posturales que le serían características y particulares a cada emoción. Ahorita vas a discutir si esto es cierto o no. Pero bueno, habría un componente conductual o componente fisiológico, ¿ja? Que sería específico para cada una de las emociones básicas. Y luego tenemos dentro de estas mismas teorías categóricas a las emociones complejas, ¿ja? o secundarias. Y lo que nos dicen las teorías categóricas es que estas no son innatas, son aprendidas, están moderadas socioculturalmente y van a estar influidas en general por la cultura pero en particular por el lenguaje. Y nos van a decir que si las emociones básicas tenían patrones o tendrían patrones fisiológicos y posturales, textuales, particulares, las complejas o secundarias lo que harían sería tener combinaciones de patrones de respuesta tanto posturales posturales como fisiológicos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las emociones complejas? Y ahí entran justamente las emociones que son de carácter cultural, ¿no? de carácter culturales. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? Estoy chiqui, ¿no? O sea, en ningún otro lado ustedes no van a Argentina, aunque hablan español, ¿no? Es que es lo que además no es una palabra de carácter. Pero ustedes no se van a Argentina o a China o a, yo qué sé, Rusia y dicen, ¿está chiqui? Y todos dicen, ah, sí, está chiqui. A menos que se encuentren con otro mexicano, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera, a lo mejor eso es algo particular de nosotros los del artiplano, ¿no? O sea, no te digan esto en chiqui, la verdad, no sé. ¿Sí? ¿Dicen? En Chihuahua. Y en el sur, en el sureste, por ejemplo, en Chiapas, así, no lo sé. Pero bueno, ¿sí? Ah, bueno, entonces, fíjense, es una emoción, es una emoción casi diríamos, de confinada a la cultura nacional, casi diríamos, no es básica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es estar chiqui? Pues es una mezcla de, ¿de qué? ¿De qué? En el sentimiento al lado de piel. Pero también en el enojo tengo los sentimientos a flor de piel. O sea, también en la alegría tengo los sentimientos a flor de piel. En realidad, acuérdense, lo que estamos diciendo es que hay emociones, o sea, estar chiqui es una emoción compleja, es una mezcla de dos emociones de las que podríamos pensar como básicas. en este caso la tristeza y el afecto, ¿no? ¿Por qué? Cuando estamos chiqui andamos como medio bajón, Como que queremos que nos apagaran, o meternos, ¿no? Queremos afecto, cercanía, ¿no? Así sea la cercanía de mi almohada, mi camuta, mi perro, cada vez, ¿no? Es una mezcla de esas dos emociones, ¿sí? Del afecto y de la tristeza. ¿Cierto? ¿Dónde vamos bien? Pues sí. Para ejemplificar que se entendería como una emoción compleja que además está ligada en una cultura particular. Bueno, les cuento súper rápido. No quiero que me denunciara si es mi tiempo buena. Pero, súper rápido les cuento. Además del problema sobre la carta de acuerdo sobre la universalidad de las emociones básicas, ya no les... A esto se los quiero contar. Bueno, pero hay hay contraejemplos, ¿no? La idea es como que cuestionan la validez de las teorías categóricas, ¿no? Aquí les traigo un punto. Los samuanos, el samua, la polinesia, ¿no? Tienen una única palabra, una única palabra para designar amor, compasión, lástima y agrado porque las culturas occidentales son diferentes, ¿no? Y pertenecen desde... Si las tuvimos que categorizar por esta teoría, el amor pertenecería, por lo menos desde algunas visiones, a las emociones básicas y las otras, ¿no? La lástima, la compasión pertenecerían a las emociones importantes. Entonces, de entrada no hay acuerdos sobre todo categorizar. De segundo, hay culturas para las cuales no hay no hay ni siquiera una división realmente clara entre una categoría y la otra. Siente que la palabra podría producirse como empatía porque arrastra mucho y tiene... Pero, o sea, la empatía es una emoción compleja desde este punto de vista, pero particular, o sea, es decir, la empatía no se parece en nada a la latina, en nada a la latina. O sea, la empatía parte del respeto por el otro, que lo que tiene en consideración es cuál es la experiencia subjetiva de ese otro y yo soy capaz de ponerle en los zapatos de la persona que la está viviendo. Esa es la empatía. Es decir, la posibilidad de identificar la situación por la que está atravesando la persona, cómo la está valorando y cuál es su sentimiento frente a eso. Esa es la empatía. ¿Te ibas a decir algo? Ah, sí. Por ejemplo, en inglés se puede decir como toma la tristeza como sentirse azul entonces ahí sería como un sinónimo de triste o ya es como otra emoción. Claro, porque ahí nos metemos al problema de la traducción. Entonces, en realidad eso es súper interesante. Hasta al final se puede poner la bibliografía porque justamente uno de los que tomé para armar esta sesión tiene que ver con las palabras y la traducción y la complicación de traducir incluso sentimientos que aparentemente estarían presentes sí presentes en culturas de la universidad y de la universidad pero que tienen ligeras variaciones. O sea, no hay no hay una sinonimia absoluta. ¿No? Entonces, resumimos con el concepto que nos tiene en inglés. Sí, o sea, en inglés por ejemplo que tú decías si tú en inglés le dices a alguien I love you te amo es así como ¡ah! ya han visto esas películas salen huyendo y te amo o sea, es como como que le estás diciendo que estás enamorado perdidamente y te quieres casar con él o una cosa así. Cuando en realidad nosotros podemos decir ¡ahí te amo! o sea, amamos a nuestros amigos amamos a nuestros padres no está relacionado con el amor erótico el compromiso de esa manera ¿no? o sea, nosotros tenemos grabaciones no podemos estimar a alguien podemos apreciarlo estimarlo quererlo amarlo o sea y ellos tienen esa palabra ¿no? o sea tienen el amor y entonces es I appreciate you o I love you ¿no? y entonces no hay mayores ¿cómo? si hay otras expresiones hay expresiones ¿no? expresiones pero no nombran sentimientos en particular no, no son expresiones hay care for you pero son expresiones ¿no? pero oye pero en este sentido esta forma de nombrar las emociones tiene que ver completamente en el ámbito cultural sí, totalmente porque obviamente el fisiológico totalmente estamos totalmente en la dimensión cultural no es la etapa cultural no es la etapa cultural o sea cuando estamos hablando de esta idea es una total o sea que una teoría categórica se basa más en unas pérdidas de un análisis cultural lo tome en consideración pero no se basa solamente en eso es decir acuérdense que lo que dice en las teorías categóricas es que hay pautas fisiológicas que corresponden exactamente con emociones concretas y esas son con emociones concretas de la paz y que esas pautas se combinan para generar las emociones complejas y cómo se dan esas movimientos a través de la dimensión cultural pero si estamos en esa dimensión ¿tú les decía algo? cuando decías una palabra que podía confugar varias emociones por ejemplo lo que se puso como de moda desde hace un tiempo la depresión antes la gente decía estoy triste o estoy enojada o estoy uy había muchas cosas que ahora ya están deprimidas claro bueno eso les podría llevar horas y podría hablar horas de eso pero voy a resumirlo de esta manera tiene que ver con una patologización de las emociones es decir la idea de que nosotros tendríamos que vivir exclusivamente sensaciones placenteras emociones placenteras y sentimientos agradables y que entonces cualquier cosa que está fuera de eso y particularmente si es recurrente es patológico y una de las maneras de patologizar esa emoción y esa sensación de desagrado es a través de su nombramiento como depresión y eso lo hacemos nosotros en la vida cotidiana pero también se hace desde la psiquiatría la patologización de la sensación de la emoción podríamos hablar muchas horas de eso no, perdón es que en el texto decía que la depresión creció a partir de que hubo de medicamentos controlados y por supuesto o sea si ustedes se detuvieran a ver cómo está la clasificación del DSM-5 el manual de la APAN para la clasificación de las enfermedades mentales Dios mío o sea es que es impresionante cualquiera de las cosas uno podría de hecho alguno de los autores del manual 4 que después ya era criticado dice es que estoy enfermo de todo yo me identifico con la mitad de las cosas que están ahí bueno vamos a ver el síndrome que menstrual ahora es un trastorno psiquiátrico o sea si me quiero explicar si tengo un pequeño programa o sea niños de 3 años que están siendo medicados por déficit de atención ¿no? o sea porque son hiperactivos pues son niños o sea obviamente quieren correr explorar no, no, no están hiperactivos hay que medicarlos o sea es impresionante bueno podemos hablar de eso durante años pero si no no voy a acabar si yo les hablo de a ver vamos a ver la impureza o la suciedad lo este negativo ¿con qué color la suciedad? negro café ¿sí? gris y si les hablaba de la pureza la virtud la tranquilidad ¿con qué color la suciedad? blanco 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 bien pero genéricamente podríamos decir que más o menos estereotípicamente en nuestra cultura el negro se asocia con lo negativo ¿no? y el blanco con la tranquilidad la pureza ¿sí? para los quechos es exactamente al revés ¿no? el negro se asocia con la pureza la virtud la limpieza porque no se mancha ¿no? y el canto el blanco es súper sucio ¿no? y cualquiera de esas que tenga una blusa blanca le daría la razón ¿no? o sea a los tres segundos se pone amarilla se perjudica ellos lo ven totalmente distinto que nosotros ¿no? y no solamente el color la espacialidad o sea volviendo a ese mismo grupo les voy a preguntar a ustedes señalen por favor físicamente con su mano el futuro ¿hacia dónde está el futuro? hacia adelante ajá señalen todos por favor vale vale para los quechua el futuro está atrás ¿no? para nosotros el pasado está atrás quedó atrás decimos ya quedó atrás algo pasa bueno para los quechua otra vez de ese mismo grupo el futuro está atrás no lo estamos viendo lo que sí puedo ver y está delante de mí es el pasado entonces es una concepción totalmente distinta de la nuestra ¿sí? ¿estamos? está muy interesante desde el punto de vista histórico de la definición de lo que es la historia porque hace poco nos preguntaban en otra materia que queda para nosotros una historia y yo pensaba que es la historia es presente porque es lo que va a determinar lo que va a ser el futuro no es el pasado pero ganamos hoy lo que va a tener consecuencias mañana pues algo así ¿no? o sea es una concepción distinta por lo menos de la que sostenemos cotidianamente ¿no? digo digo sostenemos porque ahora sabemos esto ¿no? o sea para mí el futuro sigue estando adelante o sea no se me olvida que hay culturas en donde no funciona así ¿no? con los historiadores creo que pasa un poco lo mismo ¿no? o sea depende de donde pongamos el asiento o sea de donde ustedes pongan el asiento pero tiene que ver con su propia concepción de su disciplina ¿no? de la concepción del mundo que tengamos ¿no? bueno en fin sigamos porque si no no vamos a acabar ¿no? les decía ah estábamos por supuesto en los cuestionamientos a las teorías categóricas ¿no? les decía fíjense voy a poner otros otros contraejemplos ¿no? estudios transculturales es decir con gente en particular en el estudio bien padre en el macho un voto y oride entre otros de 2009 juntó personas de 10 culturas diferentes de 10 países y culturas diferentes no todas occidentales además eso me pareció súper importante lo que decía Sácer y entonces puso ese mismo ejemplo el de nombra esta cara ¿no? se ponen las caras para ver cuáles son las emociones se demostraron a estas personas de distintas culturas y resultó que el reconocimiento que el reconocimiento de la emoción varió de una cultura a otra en el experimento anterior ¿no? en realidad lo que se me diera si la persona había reconocido correctamente o incorrectamente la expresión pero ahí la asunción por supuesto es que si yo estoy haciendo así ¿no? es que estoy contenta y que entonces todo tendría que este que reconocer que estoy haciendo una cara de contenta ¿no? y entonces si alguien dice está nerviosa está incorrecto ¿no? entonces en este nuevo estudio lo que se hizo fue decir bueno ¿cuál es la atribución que se le hace a esa cara? no hay una evaluación de correcto o incorrecto sino más bien la intención era medir las diferencias describir las diferencias de una cultura y otras ¿no? y bueno lo que lo que encontraron era que dependiendo de la de la procedencia cultural de los participantes y de esa familia con otras concepciones culturales iba a haber acuerdos y desacuerdos los mayores desacuerdos eran hasta de un 60% de un 60% estoy diciendo un 60% de acuerdo ¿no? los menores acuerdos y los mayores de hasta 98% o sea si hubo gente que reconoció de distintas culturas hasta el 98% de la procedencia nombraron el mismo sentimiento pero también hubo un 40% en algunas emociones ¿no? consideradas básicas ¿eh? en algunas emociones hubo hasta un 40% dependiendo de la emoción de gente que difirió como el interpretó ¿eh? otro ¿no? un estudio que está buenísimo ¿no? es un estudio de Cornelius de 1996 justamente sobre las pautas de corporeidad y gestualidad en relación con las emociones básicas justo para ver si era cierto o no era cierto que existían patrones innatos de comportamiento ¿no? no solamente de reacción fisiológica sino también gestual y postural entonces Cornelius fue con un grupo de estudiantes universitarios bastante amplio y les pidió que pusieran expresiones de amor o sea que hicieran caras de amor gestos de amor ¿no? ¿cómo serían esos gestos si los hicieran ustedes? o sea por favor háganlos y volúmense a ver entre ustedes ajá ajá ¿qué más? ahí me dicen ajá cara de amor cara de amor de sal ¿no? muy bien bueno los demás nos animaron tanto pero vi dos clarísimos ¿no? así es bien bueno pues justo a eso fue lo que encontró por ellos ¿no? pero fíjense dice voy a citarlo dice los participantes que imitaron los prototipos convencionales de Hollywood como suspiros profundos miradas al cielo y llevarse la mano al corazón ¿no? entonces en realidad ¿cuáles pautas innatas? es lo que dicen no hay tales pautas innatas esas pautas de comportamiento de expresión de la emoción son aprendidas ¿no? o sea si yo no veo Hollywood si estamos más o menos en alguna medida y a eso ¿no? pero si yo no estoy expuesta a eso entonces no me va a decir ¿no? o sea eso no va a suceder no va a ser parte de mis pautas de expresión entonces eso se opone a esta idea de que esas pautas son innatas bueno entonces claro a partir de esas críticas lo que se ha propuesto es que cada cultura tiene sus propias pautas perdón sus propias emociones básicas y complejas ¿no? y este texto de 1993 se llama facial facial y lo que dice es que en realidad ninguna ninguna expresión facial fue seleccionada más de 70% de las veces ni siquiera dentro de un mismo grupo cultural pero en cambio y eso lo hace para defender las teorías categóricas ¿no? pero en cambio entre distintos grupos culturales hubo emociones que sí fueron seleccionadas más de un 70% de las veces no sé si me estoy explicando entonces dice pues algo todavía no podemos descartar por completo que efectivamente hay emociones básicas que sean reconocibles al menos por una gran mayoría de la gente en distintas culturas porque si bien no hay acuerdo ni siquiera al interior de una propia cultura sobre cuáles son estas emociones entre culturas sí hubo acuerdos mayoritarios entonces todavía es un debate abierto o sea no está demostrado ni que existan ni que no existan o sea lo que hay lo que está demostrado es que no tenemos acuerdo y que tenemos evidencias a favor y en contra de las teorías categóricas pero me voy a pasar ahora entonces a las teorías dimensionales ¿no? esta es bastante más rápida lo que dice las teorías dimensionales es que cada emoción es un punto en un continuo de en un continuo que varía a lo largo de dos ejes y estos dos ejes son los que les pongo acá ¿no? el eje de la valencia que va a estar que lo que nos puede decir básicamente es si la emoción que se está sintiendo es de complacencia o de desagrado de placer o desagrado ¿no? si nos gusta o nos desigusta nosotros generalmente le preguntamos esto a la gente en terapia ¿no? así como cuando no identifica todavía muy bien ya no hablamos de emoción sino si ya la sensación es agradable o es desagradable ¿sí? así de sencillo por ahí empezamos ¿já? y el segundo de los ejes es el arousal ¿no? el arousal es la intensidad fisiológica y subjetivas de la emoción fisiológica y subjetiva de la emoción ¿qué tan intensa es esta emoción? fíjense la tristeza ¿no? en realidad la tristeza podría tener una valencia más o menos positiva o más o menos negativa en realidad podría ser súper negativa pero también podría tener una valencia positiva de hecho yo acabo de hablar con la persona que decía a mí me encanta estar me lo disfruto tanto entonces es una valencia enteramente positiva para esta persona ¿vale? entonces bueno podría ir a un estado súper o sea de mucho sufrimiento ¿no? bueno vamos a empezar a la vez podría ir a un estado semiflacentero por ejemplo en el caso de la melancolía de la nostalgia para los portugueses los brasileños la saudade ¿no? ¿sí? ¿lo ubican? ¿no? cuando vayan a su plaza pongan en Google saudade y se escribe saudade ¿no? es un estado que no tiene traducción en español pero es un poco eso como melancolía nostalgia y cosas así ¿no? y claro cuando yo siento nostalgia de algo este estoy en un estado semiflacentero o sea si me estoy acordando de mis amigos de la preparatoria por ejemplo los que hacen mucho temor ¿no? y me acuerdo de cuando fuimos y nos comimos un helado y lo padre que nos lo pasamos ese día y digo ay como me gustaría alguna vez volver a hacer eso ¿sí? ¿me explico? sí bueno entonces pero nada así como para dar un ejemplo a la chica de panema ¿no? a la chica de panema ¿no? ajá el fado ¿no? el fado es súper claro ¿no? es en esa sensación de bueno en esa emoción de saudade ¿no? que nos transmite pero estábamos en que ah y ese era nostálgico ¿no? entonces es un estado semi-clacentero o sea es parte de la tristeza y lo perdí y yo no está ¿no? pero de todas maneras este tiene un poco de de agrado de complacencia ¿no? o sea hay un cierto clase en ese en ese estado igual que en el pero también puede ir a un estado de sufrimiento absoluto ¿no? o sea puede ir al abatimiento a la desdicha a la asedia o sea a un estado de de sufrimiento intenso ¿no? este y por supuesto va a pasar por el estado de intermedio o sea si se acuerdan que decimos las emociones son puntos en un continuo ¿no? y entonces vamos a ver que es la nostalgia que es más o menos placentera etcétera ¿no? y que no me tienen un estado más o menos de activación a un estado este terrible de abatimiento de desgracia de desdicha ¿no? así y pasando en ese continuo lo voy a poner así para que no parezca que hay una cuestión evolutiva ¿no? este pasando por por supuesto el desánimo ¿no? o sea que no es ni estoy tan triste ni estoy sintiendo placer ¿no? o sea estoy en el desánimo nosotros decimos por ejemplo estoy bajón ¿no? ¿no? ¿se usa eso? ok entonces decimos estoy bajón ¿no? ando medio depre ¿no? bueno pues voy a decir en estados de desánimo ¿no? bueno ¿qué es lo que va a pasar acá? pues en las teorías dimensionales se van a postular entonces familias de sentimientos o sea si las emociones son puntos en un continuo ese continuo va a tener muchos puntos y esos puntos van a estar integrados en familias entonces el ejemplo que yo les acabo de dar es de la familia de la tristeza ¿no? y además en nuestra lengua porque cada lengua en particular tiene promociones y formas de lugar diferentes pero en nuestra lengua hay n cantidad de expresiones para nombrar la tristeza vamos a distinguir ahí entre la expresión directa y la expresión indirecta entonces por ejemplo lo que decías Adriana es un ratito de hay expresiones en inglés como se dice I care for you eso es una expresión indirecta de la emoción o sea en realidad todavía ahí no se convierte en un sentimiento yo no estoy nombrando nada o sea estoy diciendo me importas pero me importas no es lo mismo que te quiero ¿cómo se dice? I care for you I care for you me preocupa me interesa sí, I care ¿no? ajá entonces pero no es lo mismo eso que decir te quiero ¿no? o sea estoy sintiendo amor ¿sí? bueno estamos entonces pero así hay familias de emociones la familia del enojo de la alegría o sea no es lo mismo estar molesto ¿no? que estar enojado que estar furioso ¿no? ir a punto entonces bueno ahí están nuestras familias pero voy rápido porque me quedan 20 minutos entonces vamos a las teorías de componentes múltiples ¿no? ya pasamos las teorías dimensionales vamos a las siguientes y estas son por supuesto ya van a enfatizar la unión de de los tres segmentos que hemos estado mencionando ¿no? la parte tecnológica en cuanto a la construcción ¿no? y la situación pero fíjense en particular las primeras las primeras las primeras las primeras teorías van a establecer relaciones entre la valoración cognitiva que se hace en la situación la respuesta fisiológica y racional y efectivamente que tenemos conmigo a ella y nuestro y la conducta la manera en la que vamos a dudar con la primera teoría de componentes múltiples que se propuso es la de Stanley Schachter y Jerome Singer que ya les había hablado de ellos hace ratito y les había dicho que les iba a explicar un experimento que hicieron entonces justamente es este experimento que se llama así como se puso acá el experimento de Schachter y Singer de 1962 y a partir de él postulan la teoría de los dos factores de la emoción que también se conocen a secas como la teoría de Schachter Singer ¿qué es lo que hicieron? les cuento rapidísimo el experimento seleccionaron dos grupos y a los dos grupos los expusieron o más bien sí los expusieron a situaciones tanto agradables como desagradables no sin antes administrarle a ambos grupos una inyección de adrenalina ¿sí? o sea les pusieron su adrenalina y luego les dijeron aquí está la situación de estar más peligroso para que se pusieran a situaciones agradables y desagradables ambos grupos ¿qué pasó? antes de exponernos a la situación agradable o desagradable al primer grupo no le dijeron nada o sea simplemente le dieron su shock de adrenalina y ahora agárrate el tema ajá está en esta situación por supuesto ese grupo al que solo le habían puesto la adrenalina tuvo una reacción emocional mayor tanto en las situaciones positivas como en las negativas que la que iba a presentar después el grupo 2 cuando les preguntaron a qué atribuían su reacción de activación dijeron a la situación presencial o sea es que estuvo súper fuerte me angustié estuvo divertidísima entonces se lo atribuían a la situación presencial el segundo grupo en cambio se le administró la adrenalina y luego se le informó de las consecuencias fisiológicas que tiene la adrenalina entonces le dijeron mira te va a pasar esto ¿no? se te va a decir les explicaron qué hacía la adrenalina en el cuerpo y luego les dijeron ahora sí vete a ver tu película después de la exposición a la situación les preguntaron a qué atribuían su reacción de entrada la reacción fue menor que la del otro grupo luego les preguntaron a qué atribuían la reacción que habían tenido y la mayor parte de los participantes dijo pues a la adrenalina ¿no? eran las mismas situaciones en un grupo y en otro pero entonces a partir de ese experimento lo que Schachter y Singer dicen es que la etiqueta cognitiva que nosotros le pongamos a la situación va a influir en cómo interpretamos las reacciones de nuestro cuerpo es decir nosotros vamos a asignar etiquetas cognitivas que en este caso fueron una es la situación ¿no? la situación muy intensa la situación agradable la situación muy desagradable en otro caso vamos a asignar una etiqueta cognitiva que es medio de la adrenalina y esto va a ser vivo muy intenso ¿no? esas son etiquetas cognitivas nosotros vamos a asignar esas etiquetas y esa asignación va a influir en nuestra experiencia emocional en cómo interpretamos la activación fisiológica frente a una situación determinada ¿sí? ¿estamos bien? eso es muy interesante porque significa que si racionalizamos algo puede afectarnos más o menos o sea ya le estamos dando una explicación sí o sea en realidad ojo que o sea hay que solamente matizar una cosa ¿no? que es que no basta con que nosotros pensemos para cambiar nuestras emociones o sea hay que hacer un proceso ¿no? hay que hacer un proceso primero de identificación por ejemplo de si nuestro pensamiento es adecuado o es inadecuado o sea ¿yo por qué les estoy diciendo esto? porque luego justo es esto ¿no? ya no quiero sufrir ¿no? y le preguntas ¿cómo está subido? es así como pues es que pues si se murió tu pareja o sea no puedes simplemente pensar en que ya no quieres estar hay que atravesar el proceso entonces no sé si me estoy explicando el peligro es que nosotros creamos que basta pensar para cambiar la emoción que es algo que por ejemplo le pasa muchísimo a los pacientes deprimidos ¿no? o sea que no le echas ganas ¿no? o sea piensa positivo ¿no? como si cambiara el pensamiento o sea la persona deprimida puede decir hoy sí me levanto ¿no? o sea hoy no me mando hoy sí me levanto ¿no? eso basta para que deje de estar no claro que no bueno yo creo que cuando es la medicalización en el caso por ejemplo para hablar de los pacientes deprimidos depende ¿no? o sea es decir yo soy bastante reacia a que se medicalice cualquier cosa ¿no? es decir como de estoy triste ¿no? o sea yo soy bastante reacia a eso no obstante sé que hay procesos en los que sin medicación la gente no sale adelante o sea en una depresión en un trastorno depresivo mayor no hay terapia o terapia depresivo no hay amor de padre de madre de pareja o lo que sea no hay amigos que saquen a la persona si no tiene ayuda de medicamento ¿no hay? o sea porque porque las emociones están afectando no solamente nuestros pensamientos no solamente nuestras emociones nuestro cuerpo está afectado ¿sí? entonces es un poco como decir me duele el estómago ¿no? pero si pienso positivamente entonces en lugar de tener esta dulcera que tengo o sea eso no sucede yo tengo que ir al médico ¿sí me explico? bueno pues también nuestros cerebros se enferma también nuestros sistemas nervios se enferma o sea sí tenemos que ir al médico ahora si yo pretendo que solamente con el antidepresivo ¿no? porque ya está inhibiendo mi recaptación de serotonina voy a salir de la depresión y se va a acabar bueno ahí está también un poco frito ¿eh? porque en cuanto los síntomas reñitan y entonces después de un periodo más o menos largo vaya con mi médico y diga ya no tengo ganas de evitar un poco de eso o seis meses entonces empiezan a quitar el medicamento y por supuesto si yo sigo conservando la misma estructura cognitiva emocional conductual pues en los tres segundos voy a estar otra vez en el mismo entonces es un proceso que tiene que atender las dos cosas lo fisiológico y lo cognitivo emocional ¿sí? ¿me estoy explicando? perdón una pregunta así que en términos generales cuando se utiliza el medicamento ¿en qué porcentaje se vuelve a convertir en algo adictivo para toda la vida? los medicamentos contra la depresión no generan ninguna clase de adicción ninguna clase de adicción ¿sí? pero no hay que tomarlos así como si fueran chochitos ¿no? o sea se venden sin receta pero hay que ir a un médico ¿no? eso es lo que los ansiolíticos sí generan adicción ¿no? y adicción psicológica entonces esos medicamentos son de venta restringida o sea el médico pone su está la cédula ahí con su receta se le pide una indicación al paciente se marca la receta o se le pida ¿no? eso es un experimento pero los inhibidores de la receta de la serotonina no tienen ninguna clase de adicción ¡oh! esperen tenemos que acabar esto nos quedan 15 minutos sí, sí vamos a acabar ¿no? este porque además voy a resumir esto ¿no? en la actualidad ¿no? ¿qué es lo que va a este ah bueno no esperen todavía no ¿no? nada más me faltó decirles esto porque estábamos en la teoría de Shashtey de Singer ¿cuál es el aporte fundamental de la teoría de los dos factores de la emoción básicamente eso que es necesario el componente de valoración cognitiva para que la reacción fisiológica tenga sentido emocional ¿no? es decir si yo tengo la situación y tengo la reacción fisiológica pero no tengo el componente cognitivo ¿no? de valoración entonces no tendrás sentido la experiencia no tendrás sentido emocional la experiencia y eso es algo que no había sido considerado previamente ¿sí? ¿hasta ahorita nos bien? vale entonces ahora sí me voy a esto el máximo exponente de las teorías de componentes múltiples es justamente la primera mención ¿no? de que nos dice por dónde hablamos de Shia la semana pasada como ya explicó muchas cosas entonces en realidad yo solamente me voy a detener en esto ¿no? que es algo que nosotros tomamos los psicólogos ¿no? y que es esta idea de bueno la teoría de la teoría somático de Damasio ¿no? en donde lo que nos dice él es que esto que le puse acá ¿no? la corteza prefrontal ventromedial para evocar juntos el mapa neural de una situación y el mapa neural de la emoción a la que asociamos esa situación en el pasado y aquí te lo pongo una cita ¿no? dice de esta manera dice Damasio se va a marcar el escenario o sea la situación como un futuro que puede ser bueno o mal ¿no? es decir vamos a considerar como buenas o mal las consecuencias de la situación a la que estamos sentidos y luego dice entonces la mente va a imaginar las posibles situaciones resultantes ¿no? así como las reacciones emocionales somáticas corporales ¿no? y los sentimientos que se derivarían de ellas que es lo que nos está diciendo básicamente que nosotros vamos a imaginar al mismo tiempo los hechos ¿no? que podrían suceder y los estados del cuerpo que podrían suceder frente a esos hechos los vamos a evocar juntos eso es el resumen de lo que nos está diciendo esta parte ¿no? la representación que hace nuestro cerebro de esta respuesta corporal frente al estímulo es lo que Damasio va a llamar un marcador somático y nos dice que en el cerebro hay una red de marcadores somáticos que fíjense lo que es súper interesante de esta teoría es que esta red de marcadores somáticos nos va a permitir reaccionar intuitivamente frente a las situaciones ¿se acuerdan lo que decíamos al principio cuando definíamos la emoción y decíamos que es un estado en el que nosotros todavía no tenemos una conciencia de nuestra reacción ¿se acuerdan? todavía no nombramos bueno justo eso es a lo que se refiere esta parte cuando Damasio dice que vamos a actuar intuitivamente justo lo que está diciendo es un estado pre-consciente ¿si estamos? si vale ¿alguien alcanzó leer el texto de Sabido? porque les puse dos textos de Saramosa les puse de Desprez y había un tercero de Oca Sabido bueno ese texto es un texto es un texto de sociología no de psicología pero se los puse porque tiene una parte que ojalá pudiera leerlo en algún momento de la vida porque habla justo de la sociología de las emociones entonces hay una parte en ese texto que me que me llamó mucho la atención porque justo se parece muchísimo a la formulación de la intuición de Damasio y es una parte en la que habla de Pierre Bourdieu y el sentido práctico que no sé si a Bourdieu no hayan leído o sea o si lo ubiquen fue un antropólogo sociólogo francés ya murió murió en el año 2003 por desgracia pero bueno básicamente lo que nos dice es que nosotros vamos a tener también una intuición que también va a estar mediada por el propósito de Pierre Bourdieu en el sentido práctico en las medicaciones pascalianas va a definir una serie de libros dice eso nuestra intuición va a estar mediada por el por el cuerpo y el cuerpo es el que nos va a permitir registrar la situación y adecuar nuestra respuesta conductual a esa situación a través de la intuición sin ser conscientes de ello o sea sin ser conscientes de la adecuación de esa respuesta a esta intuición que nos permite actuar de manera adecuada a la situación porque lo voy a llamar el sentido práctico y es una idea bastante parecida a la de Damasio con la diferencia de que por supuesto Damasio va a enfatizar las doles de macabones somáticos y Bourdieu en realidad va a enfatizar el sentido práctico el hábitus y las fracciones en el sentido práctico pero bueno básicamente digamos si nosotros quisiéramos completar la teoría de macabones somático de Damasio creo que valdría la pena que justo quisiéramos en consideración esta parte del sentido práctico de Bourdieu porque lo que dice es justamente eso es este sentido práctico está mediado por el cuerpo el cuerpo tiene una historia social que se inscribe en él y ese orden social que se inscribe en nuestro cuerpo también va a tener regímenes emocionales o sea parte de ese orden social son los regímenes emocionales cuando hablamos de regímenes emocionales estamos hablando de qué es lo permitido qué es lo prohibido y qué es lo esperado en términos de qué se siente y de cómo se expresa eso entonces creo que eso completa muy bien la parte fisiológica con la parte social a través de la idea de la intuición de la acción puesta en práctica como un estado de precociencia como aquí ya tenemos reunidos los componentes fisiológico cognitivo socio histórico nosotros psicólogos ya desde ahí desde esta idea de que operan los tres puntos entonces ya estamos pensando las emociones como procesos que definimos así procesos biopsicosociales hasta la parte biológica hasta la parte cognitiva y esta es la parte supuesta procesos biopsicosociales o de entonces bueno ahí claro hay muchísimo acuerdo entre las teorías de los componentes múltiples y lo que va a variar es el énfasis o sea van a estar los tres componentes de los que hemos estado hablando lo que va a variar es el énfasis o sea para la más teoría es la fisiología para Schachter de Singer los del experimento que les acabo de demostrar y sus seguidores los cognitivistas el énfasis está en la etiquetación cognitiva que hacemos de la situación y para para otros autores como los los de la teoría de la afectación que si me acaban el tiempo ¿no? los de la teoría que es la que ustedes leyeron ¿sí? ¿se acaban? el énfasis está en el posicionamiento social ¿no? en las particularidades socio-históricas las que se siente y expresa la emoción entonces voy a voy a ir a iniciar esto ¿no? rapidísimo porque ustedes ya la leyeron porque no tenemos tanto tiempo y quiero decirles una última cosa ¿no? tal vez es una vida menos explorada que la de Damasio o sea Damasio es como el rey ¿no? es la teoría hegemónica en estos momentos tanto en neurociencia como en psicología pero bueno la verdad es que esta teoría es bastante interesante en la que ustedes leyeron no está tan alejada lo que pasa es que como les decía el énfasis no está en la parte fisiológica sino en la parte social ¿no? y Vincenta es porque es una de las de las fundadoras de la etnopsicología ¿no? que ustedes pudieron observar algo de eso ya en su tercera de la etnopica a las postulaciones universalistas de la de las emociones en particular ¿no? es parte de los componentes múltiples y básicamente lo que nos dice es que hay una coafectación entre el mundo la conciencia del mundo y el cuerpo ¿no? es decir estos tres elementos son simultáneamente vehículo y contenido de la experiencia se van a estructurar mutuamente entonces el mundo va a estructurar la conciencia de ese mismo mundo esa misma conciencia del mundo va a influir en cuáles son mis reacciones emocionales pero mis reacciones emocionales van a influir en la conciencia que yo tengo de la situación y dependiendo de la conciencia que yo tenga de la situación voy a adecuar mi conducta y entonces voy a influir en el mundo ¿si me estoy explicando? ¿me estoy matando? sí entonces decía esta visión de la conflictación también es parte de la teoría de los componentes es una combinación completamente opuesta a la de las teorías categóricas ¿se acuerdan que ellos decían hay emociones básicas que están presentes en todas las culturas y tienen sus pautas culturales y que bueno Vincent de Spreth y su banda dicen no no hay tal cosa como emociones básicas compartidas para todas las culturas que tienen esas pautas de gestoridad y pautas posturales compartidas en realidad lo que hay son particulares culturales y nuestros particulares culturales son un elemento epistemológico considerar en el momento de acercarnos a las pautas culturales a las particularidades culturales de otros grupos humanos ¿si? ¿hasta ahí estamos bien? vale entonces ¿me quedan todavía siete minutos? ¿están bien? sí voy a tomarme dos de esos si quieren y luego cinco minutos para entonces para decirnos adiós rapidísimo por si un día ocupa trabajo con emociones ¿qué hacemos en psicología? tenemos tres vías de entrada y cuando ustedes las vean se van a dar cuenta ¿por qué son estas tres vías de entrada? porque son justamente las mismas de las que hemos estado hablando toda esta sesión son la vía cognitiva la vía conductual la vía emocional la vía cognitiva por supuesto entra a la experiencia del individuo estoy hablando de trabajo terapéutico y por si un día ocuparía terapia la terapia no es para locos es para todos los que necesitamos resolver algún problema que se eche en una mano nadie con quien hablar estamos confundidos o lo que sea tenemos la vía cognitiva les digo esta es la vía de entrada es el razonamiento tenemos la la entrada conductual o sea el comportamiento y la entrada emocional la entrada de control dentro de las teorías cognitivas vamos a encontrar por supuesto la terapia psicoanalítica los enfoques psicodinámicos las terapias conductuales cuando tenemos hay unas generaciones de terapia cognitiva conductual la racional emotiva de la que avanza el serapia y demás tenemos las terapias de tercera generación la terapia de asociación y compromiso en fin varias varias terapias y por la de la emocional digo varias terapias porque es que hay más de 1500 tipos de terapias registradas de terapias psicológicas registradas ¿en dónde? el APA entonces y eso por no hablar de las que no están registradas son de mudosa efectividad terapias con ángeles cristales psicoar y bueno y la tercera había la letra emocional entonces ahí tenemos particularmente la terapia humanista tenemos terapias con el cuerpo central la persona particularmente la terapia gestal y la terapia psicocorporal la logoterapia es que yo creo que en la parte emocional como es parte de las terapias humanistas básicamente lo que me interesa decirles es esto todos independientemente de cuál es nuestra entrada todos trabajamos en el proceso de poner en sintonía las emociones los pensamientos y la conducta todos frente a la situación que vive la persona entonces un buen terapeuta aunque su vida de entrada sea cognitiva va a afectar el área emocional va a afectar el área cultural el proceso terapéutico un buen proceso terapéutico independientemente de cuál es la realidad de entrada va a tener efectos en las tres ¿vale? y bueno por ahí les iba a contar algunas cosas sobre identificar emociones emocionales y cosas así pero ya no nos da tiempo entonces tenemos como cinco minutos para primero para agradecerles que hayan estado aquí su atención sus preguntas ojalá les haya gustado les regreso a la diapositiva cualquier cosa échenme una llamadita ahí está mi correo electrónico o si quieren una tarjeta también tengo tarjetas por cierto pues muchas gracias ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? a ver yo tenía una pregunta para ti primero ¿vas a seguir viniendo aquí a la cátedra o? sí entonces eso facilitaría el que podamos tener y sigas interviniendo ¿no? me siento que los otros ponentes hablan tanto como yo bueno y si no intervienes no me gustaría mucho ¿no les gustaría? pues muchas gracias entonces pronto que estén muy bien muchas gracias muchas gracias